caigan en estado de psicosis, así lo dijo precisamente Durazo Montaño. Bueno, ahí está lo que decía el gobernador y lo que han dicho en redes sociales, mi estimada Cristal Valenzuela, son varias líneas de investigación y por cierto, la propia fiscalía ha dado a conocer que no va a descartar ni una sola. De esas versiones que se han manejado en redes sociales. En primera se dice que pudo haber sido una confusión que una persona que lleva el mismo nombre que él. Y que se iba a casar el mismo día en esa iglesia supuestamente. Y por eso llegaron y le dispararon a esta persona. Esa fue una versión. Otra de las versiones señalan que el exnovio de la dama pudo haber sido el autor. Que yo creo que es la versión que todo el mundo pensaba, ¿no? Leemos la nota y es la historia que rápidamente en automático armamos. Ajá. Que sea pasional, pues, el asunto. Pasional, exactamente. Pero, pues, tampoco se va a descartar ninguna otra línea de investigación. Eso es lo que está haciendo ya la fiscalía. Revelaron el nombre de esta persona. Se llama Marco Antonio Rosales Contreras, de 32 años de edad, originario de Durango. Pero con residencia en Guadalajara. Llegó con sus padres y su hermana precisamente para la boda. La fiscalía de Sonora dijo que no se descarta ninguna línea de investigación. Incluyendo aquellas que son citadas en fuentes abiertas por redes sociales. Sobre el asesinato de un hombre al salir de su propia boda en la iglesia de Nuestra Señora de la Candelaria Yenca Borja. Marco Antonio Rosales Contreras, de 32 años de edad, originario de Durango. Pero con residencia en Guadalajara. Llegó con sus padres y también con su hermana por la mañana del sábado 22 de octubre. A la ciudad para celebrar su enlace matrimonial horas después. Lo que pudo haber sido. El mejor día de su vida. Se convirtió en el peor día de su vida. De verdad que a mí me impactó tanto y todo el mundo estaba conmocionado. Todo el mundo. No se hablaba de otro tema el sábado por la noche. Porque de verdad, o sea, pareciera una escena sacada de una telenovela. Claro. O sea, de ficciones. Y ver a la escena del novio lleno en sangre ahí tirado en el suelo. La novia tirada en el suelo también con su vestido todo manchado de sangre. Exacto. Llorando, todo el mundo desconcertado. Veía las caras de las personas que estaban ahí. Y todo el mundo, o sea, se veían de verdad en shock. De verdad, una escena. Ay, no, no, que me puso la piel chinita. Su hermana Michelle Adriana, de 23 años de edad, también resultó con una herida con proyectil de arma de fuego en la espalda. Familiares e invitados a la boda, en forma desesperada, intentaban dar reanimación cardiopulmonar a las dos personas lesionadas mientras llegaban los paramédicos de la Cruz Roja. El hecho que se vivió en ese momento, mi estimado Cristal Valenzuela, haber sido caótico. De verdad. Desesperante, frustrante. La tragedia alcanzó a la novia, quien resultó ilesa, inmersa en una crisis nerviosa, con su vestido blanco manchado de sangre. Lo que justamente comentabas, Cristal Valenzuela, fue retirada del lugar por sus familiares. En tanto, el joven, un ingeniero en sistemas computacionales, que laboraba en una empresa en el estado de Jalisco, falleció cuando era trasladado a bordo de una ambulancia de la Cruz Roja. No logró llegar con vida al hospital, mientras su hermana, hora después, fue declarada fuera de peligro. Esto ocurrió, le repito, nuevamente por acá, por el estado de Sonora. O sea, cuando uno dice, ya, ya, ya no nos vamos a arrepender con nada, ya se acabó, ya vivimos todo. Ya no vamos a hacer noticia a nivel nacional. Ya vivimos todo aquí en el estado de Sonora. Pues vuelven a ocurrir este tipo de situaciones.